Carlos, ¿te han explicado las reglas de transposición? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo quedó? No me han explicado. Que no te han explicado las reglas de transposición. Yo le he explicado. Oye. Es imposible. ¿Cómo no? No sé, a mí no me ha explicado. x más a igual a b. ¿De aquí qué resulta? x es igual a b menos a. x menos a igual a b. ¿De aquí qué resulta? Que x es igual a b más a. De a por x igual a b. resulta que x es igual a b partido a. Y de x partido a igual a b. resulta que x es igual a b menos a. Estas no son reglas que te tienes que aprender para siempre. Son cosas lógicas que se pueden demostrar. ¿Vale? No son reglas que hay que aplicar sin pensar. Sino sabiendo de dónde salen. Me explico. ¿Vale? La única regla que siguen todas las ecuaciones que vas a ver desde aquí hasta que te mueras. La única regla es la siguiente. En una ecuación. En una ecuación. En una ecuación. Puedo hacer. Lo que me dé la gana. Exactamente. Lo que te dé la gana. Puedes hacer siempre que se lo haga a los dos miembros. Puedes hacer lo que quieras siempre que lo hagas en los dos miembros. Por ejemplo. En esta ecuación. Tú no tienes por qué aplicar esta regla de memoria. No tienes por qué. El objetivo en una ecuación es dejar la x sola. Entonces. Como yo he dicho que puedo hacer la misma operación en los dos miembros. Yo como soy tan inteligente. Resto 3 en los dos miembros. ¿Por qué resto 3? Porque me viene bien. Porque 3 menos 3. ¿Cuánto es? 3 menos 3. ¿Cuánto es? Entonces me queda como es 0. x más 0 es x. Me queda que x es 0. 5 menos 3. Eso. La otra manera de hacerlo. Automático. Está muy bien. Esta muy bien. Entre esta semana vas a retauna. Está muy bien. Si sabes por qué la estás usando. Si no lo sabes. No vale. Segunda regla. Porque es así la segunda regla. Si yo te pongo. x menos 3 igual a punto. Yo como sé que puedo hacer lo que me dé la gana en los dos miembros. Pongo. x más 3. Perdón. x menos 3. Y sumo 3 en el segundo miembro. Y en el segundo miembro. Menos 3 más 3. Como es 0. Me queda x igual a 8. Usando la regla. La regla está muy bien. Lo que no se puede usar es sin saber por qué. Menos 3. Pasa sumando. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Por eso que estoy arriba. No porque a mí me dé la gana. ¿No? Sí. Eso es lo más importante. Hacerlo. Porque sabemos por qué lo hacemos. Siguiente regla. 2 por x es igual a 8. ¿Qué me interesa hacer a mí? Para que la x se quede sola. A mí me interesa hacer lo mismo en los dos miembros. Dividir entre 2. ¿Por qué dividir entre 2? Porque 2 entre 2 es 1. Y 1 por x es x. Y me queda que x igual a 8 partido 2. Y por tanto x lo adecuado. Usando la regla. Está muy bien. Que uses la regla y que te la sepas. Pero hay que saber por qué se hacen las cosas. Aquí está. La a multiplicando. Pasa dividiendo. 8 partido 2. x igual a 4. ¿Da lo mismo? Sí. ¿Esto es más largo? Sí. Pero yo estoy aquí porque no estoy haciendo. Entonces, tú puedes usar esto siempre que sepas que estás haciendo esto. Esto es más largo. Último regio. Último regio. X partido 2 igual a 4. ¿Qué me interesa hacer a mí para que se vaya el 2 este que está dividiendo? Pues multiplicar los dos miembros por 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 es 1. Por x me queda x. Usando la regla. Está muy bien. El 2 está dividiendo y pasa multiplicando. Eso está muy bien. Pero hay que saber por qué se usa. Ecuaciones. Un poco más complejas. Voy a descubrirte algo que tú nunca hubieras imaginado. ¿Cómo se hace una ecuación? Pues tú te coges y pones la solución. x quiero que valga 3, por ejemplo. ¿Vale? Y escribes una expresión. Por ejemplo, 4x menos 5. 4x menos 5 sería 4 por x. 4 por 3 es 12, menos 5 es 7. ¿Vale? Aquí tienes una ecuación. Te la tengo que dar esta. Si no, no tiene truco. Aplico primero la segunda regla de transposición. Que es que esto me está restando. Pasa sumando. Hago la suma. Y ahora aplico la tercera regla de transposición. Que es que lo que está multiplicando. Pasa dividiendo. Y efectivamente, es de donde partimos. Más difícil todavía. Esto es como el ciclo. Más difícil todavía. 3x menos 1 sería 3 por 3, 9 menos 1 es 8. Si quiero que aquí ponga 2x, no. 3x más 5. Esto tiene que ser cierto porque 3 por 3 es 9 menos 1 es 8. Y 3 más 5 es 8. Y ahora voy a hacer la ecuación. Comenzamos. Todas las x a la izquierda del igual. Y los números a la derecha. La x esta tiene signo más aquí. Y como cruza el igual, cambio de signo. Aquí queda 5. Y el menos 1 que tiene signo menos, como cruza esto, cambio de signo. 3x menos 2, menos x es 2x. Y 5 más 1 es 6. Y ahora uso la tercera regla de transposición. Me queda que x vale 3. Dime algo. ¿Estás enterándonos? ¿Habéis hecho algo más avanzado que esto o no? No? Vamos. Voy a sacar ejercicio. Y ahora lo voy a poner. Solo.